¡Me encanta trabajar horas extra gratis! Igual que a mí, en el dulce brazo de la muerte. ¡Entrad los dos antes de que la señora Puff os vea! Bob Esponja, cocinarás una cena de alto copete para la señora Puff y para mí. Vengo preparado, señor cangrejo. Pantalones altos para alto copete. Bob Esponja es incapaz de cocinar algo que no sea fritanga grasienta, no es un grumer. ¡Como mua! No es verdad, puedo cocinar platos elegantes. Una vez hice una burger cangreburger con tres panes. Tienes razón, Calamargo, y por eso emplearás tus altos conocimientos para supervisarle. ¡Como no! Perla, tú servirás la mesa. Pero, papá, es que esta noche había planeado quedarme mirando el teléfono. No es lo bastante elegante para ti. ¡Es precioso! ¡Sigue sin serlo bastante elegante para ti! ¡Sigue sin serlo bastante elegante para mi dama elegante! ¡No tiene que ser perfecto! ¡Sólo dame algo de comer! De acuerdo, entonces voy a comprobar el plato principal. ¿Más os vale hacer algo sabroso o quedaréis despedidos por partida doble? ¿Despedidos por estar despedidos? ¿Eso significa que estamos contratados? ¡Sí! ¡Entonces triplemente despedidos! ¡No! ¡Haced algo comestible! ¡Vaya, eso huele muy bien! ¡Hurra! ¡Guerra de comida! ¡Ya, nada, nada! ¡Ya, nada, nada! Mantequilla. ¡Mama esponja! Déjame comprobar la calidad, cariño mío. ¡Y se te ocurra! ¡Fuera! ¡Muero de hambre! Eso no es comida, es Bob Esponja. ¡Hay que detenerla! ¿Dónde crees que vas con mi cena? ¡Calamardo, atrápalo! ¡Soloquia! ¡Soloquia! ¡Estaba delicioso! Oye, Pufita, no sé cómo decirte esto. Es que... ¡¿Qué has comido, Bob Esponja?! ¡Vaya, una vela! ¡Oh, por todo! ¡Metemoslo! ¿Qué vas a tener que evacuar a Bob Esponja? ¡Oh, mejor llévame al médico! ¡La cena está servida! ¡Tres panes! ¡Es perfecta! ¡Pero sigo teniendo hambre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!